hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel reidó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo amor y trabajo no puede faltar destino amoroso tu persona de interés así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te razone mi querido escorpión y lo que no pues simplemente suéltalo al universo vamos a comenzar evaluando las energías para escorpión y una gran tentación en el amor para escorpión pero quizás no sea la buena persona así que escorpión evalúa muy bien tus amores tus batallas antes de meterte en ellas por favor escorpión vamos a comenzar energía para ti energía de tu persona de interés y el destino amoroso tu energía escorpión la energía de la conclusión ponerle punto final a la algo es muy importante escorpión que cuando tomes esa decisión de decir adiós a una persona a una conexión a una persona de interés estés completamente seguro o segura de que lo vas a hacer porque luego muchas veces decimos bueno sí adiós hasta pronto ya no quiero saber nada de ti y luego a los tres meses nos arrepentimos extrañamos mucho esa persona y queremos volver a ver le queremos escribir y esa persona pues ya no nos contesta porque le dijimos adiós así que cuidado escorpión a quien le dices adiós evaluarlo muy bien si estás de acuerdo o no con hacer eso y seguir adelante con tu vida con tu camino pero con un deseo bien consensuado escorpión contigo mismo energía de tu persona de interés es que la tienes la energía de la intensidad una persona muy apasionada una persona que le atraes mucho que le intrigas mucho que quisiera conocerte mejor y es que no hay más enigma que escorpión así que esta persona quiere descubrirte energía de tu persona bien de tu destino amoroso voz interior bien para mis escorpios solteros sin compromisos y nadie en mente están bastante equilibrados están buscando escorpión su destino están cerrando etapas están avanzando algunos de mis escorpios están tratando de bajar de peso porque el tema de las pandemias por los dejó con un par de kilos de más o quizás un poquito más así que están intentando bajar de peso es muy importante bajarle a los carbohidratos escorpión pero yo te veo estable feliz emocionalmente a pesar de que vas a recibir por ahí algunas sorpresas del pasado escorpión gente que te llama gente que te escribe quiere saber qué es lo que está pasando con tu vida vamos a ver con quién vas a lidiar escorpión esta semanita escorpión 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 no te escondas escorpión energía para ti bueno todas son tus energías vamos a ver qué te dice tienes que tener cuidado con una persona falsa que se acerca a tu vida puede ser sumamente atractivo esta persona falsa nos dice viene para ti suerte un portal 11 11 mucho dinerito para ti escorpión cuídalo porque luego el dinero se te escurre por las manos y también nos dice bien un viajero una persona que te piensa que te quiere muchísimo que te extraña y quiere tenerte cerca escorpión uy que romántico vamos con las cartas españolas dos tiradas escorpión la primera lo que viene para ti esta semana y la segunda tienda para hombres y mujeres que viene para escorpión que viene para escorpión que viene para mis queridos escorpión citos y escorpión citas escorpión esta semana rey de bastos sota de espadas 7 de oros 3 de copas 6 de espadas 3 de bastos 6 de copas 7 de espadas rey de oros caballo de espadas bueno pareciera como que escorpión quiere hacer una 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 queja levantar una queja por algo que está viendo o por una situación que vivió algunos de mis escorpión que vivieron un mal servicio o que fueron a un hospital y recibieron pésimo servicio escorpión va a ser la semana en la cual te quieres quejar por eso no te quedes callado es escorpión hay cosas que tienes que decir sobre personas importantes que te atendieron o personas que fueron omisas o personas que hicieron algo mal en cuanto al servicio que debieron prestarte o al producto bien escorpión viene una propuesta económica interesante de la mano de dos personas o pudieran ser dos propuestas diferentes pero escorpión se la sabe muy bien cabalgar por dos distintos caminos sabe escorpión cómo hacerle para tener dos trabajos dos sueldos a escorpión no le faltan las ideas ni le falta el trabajo ni le falta el dinero y justamente esta semana viene ese contrato para ti muy interesante y no creo que escorpión le diga que no porque escorpión nunca le dice que no al dinero bien vamos a ver qué viene para mis escorpión citos y escorpión citas vamos a ver si aquí está hombres y mujeres del signo de escorpión que viene para hombres y mujeres del signo escorpión comenzamos con las mujeres que viene para las mujeres del signo escorpión mujeres 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 as de espadas dos de copas as de oros wow una entrada de dinero bastante fuerte escorpión y me dice si estabas triste decaído eso te pone a mil te pone de nuevo escorpión de parte protagonista te pone de nuevo en las vías de comunicaciones de trabajo de amor de nuevo estás como en el ruedo escorpión para los hombres que viene para los hombres del signo escorpión y también vas a recibir mensajes de personas que te piensan que viene para los hombres del signo escorpión seis de copas cinco de oros tres de oros bueno para los hombres del signo escorpión nos dice vas a estar pensando en cambiarte de trabajo o hacer una mudanza vas a tener dinero suficiente para hacerlo también pudiera ser que te ofrezcan algo en el extranjero o que estés buscando algún tipo de beca para irte a estudiar el extranjero bien para los hombres nos dicen mucho dinero viene para ti escorpión para las mujeres alianzas estratégicas con personas poderosas de pronto escorpión se va a encontrar en un set de televisión o en una empresa importante o con una influencia pero algo importante surge para escorpión esta semana bien vamos a sacar unas cartitas del oráculo francés para ver qué opinan ellas de qué es lo que viene para ti esta semana qué viene para escorpión qué viene para escorpión esta semana escorpión 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 bueno tomamos las dos o las tres escorpión escorpión aparece una carta de la ruina y no es porque te vayas a quedar sin dinero sino porque simplemente escorpión o sale de una situación que no le conviene o manda a volar a un pretendiente que tenía por ahí o pretendienta hay un nombre importante que te piensa mucho si eres hombre tú estás pensando en una persona la carta del tráfico nos dice símbolo del arcángel rafael sanación pero también nos habla de conversaciones de conversaciones tanto buenas como malas la carta del tráfico nos dice va a haber escorpión tiempo en el cual vas a estar sumamente ocupado esta semana bien vamos con los dijes que viene para escorpión esta semanita escorpión 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 ok un poquito contacto con alguien desde química física o medicina por acá sale qué es esto dios mío qué es esto a una brujita me recuerda a noviembre en halloween escorpión por acá una lunita quizás una luna menguante en el que te llaman o te escriben trabajo como te digo no te va a faltar ten cuidado escorpión con los problemas de tu auto si es que tienes auto los problemas no te van a tocar con esta flor de loto aunque si hay gente es que te quieren hacer daño con esta hacha toma el control de tu propia vida y no dejes que nadie maneje tu vida escorpión y tu influencia de manera negativa de nuevo una luna menguante de nuevo problemas que no te van a tocar de nuevo personas son malas energías gente que andan hablan de ti a tus espaldas pero eso le importa tampoco escorpión la verdad está muy enfocado en su trabajo una estrellita que dice ayos for you solo para ti alguien piensa en ti algunos de mis escolares que están pensando en jugar o meterse al gym hacer ejercicio y algo que cae en tu vida de suerte también nos habla de una nueva etapa un cambio de piel quien está pensando en escorpión quien está pensando en escorpión siento la energía de que algunos de mis escorpión están enojados con su persona de interés la letra c la letra e la letra r la letra o la letra a la la letra s la letra a la letra de la letra e y la letra y latina alguien con esas iniciales está pensando en tiene este momento vamos con el destino amoroso para esta semana escorpión que viene para escorpión que viene para escorpión que viene para escorpión me dicen mis guías que hay un joven que está muy interesado en una mujer y que llega a la cita y siempre tiene que esperarla siempre tiene que esperarla y tarda demasiado escorpión por límites a esta persona y si esta persona definitivamente no tiene interés mejor pasa de esa persona y no sigas esperándole porque tú también mereces respeto y que a ti también te esperen escorpión bien vamos a ver que viene para ti esta semana el pozo de los deseos el libro el laberinto esta vez siento escorpión que guarda secretos esta vez siento escorpión que va a estar conociendo a varias personas conversaciones alguien va a hacerte una confesión sentimental una persona que parece ser un amigo una persona muy cercana a ti la carta de la amante los dados la carta del ancla y la carta de la la montaña bueno una persona con la cual escorpión fue importante para ti bueno yo siento que más bien no fue importante para ti más bien tú fuiste importante para esa persona fue un romance una fe quizás de unos días o de unos meses y se terminó ha pasado un tiempo y de repente va a aparecer en tu vida y tiene la intención escorpión es escorpión de tener algo largo de largo plazo para ti pero escorpión como que no tiene mucho interés por esta persona y no es que no sea una persona guapa o interesante sino es que nunca le viste como el amor de tu vida así que por eso ponen un bloqueo energético entre tú y esa persona escorpión no lo ve o no la ve como pareja alguien viene por ahí a tu vida aparece de manera inesperada vas a salir con esta persona pero vas a tener dudas con respecto a los sentimientos de esta persona hacia ti porque pareciera como que a ti si te interesa pero si no ves interés de la parte de esta persona simplemente escorpión sigue adelante porque no quiere vivir cosas del pasado no quiere revivir esa situación quiere ponerse en su lugar quiere valorarse tener autoestima y me dice para algunos de mis escorpión un porcentaje pequeño una persona de tu pasado te piensa y está pensando en regresar a volver a verte quizás pudo ser una persona con la cual tuviste un hijo o una hija o simplemente desea volver a pues a recordar viejos tiempos vamos a ver qué viene para escorpión esta semana qué viene para escorpión esta semana qué viene para escorpión esta semana escorpión la carta de la estrella la carta del caballero de varas la carta de la reina de varas la carta de la papisa la carta de la templanza la carta del ocho de espadas bueno me dicen mis guías escorpión tienes que tener mucho cuidado con unos hermanitos o hermanitas que están a tu alrededor son dos una mujer y un hombre pudiera ser que básicamente es como si pusieran trampas a las personas para que se enamoraran de ellas y son dos dos personas dos hermanitos o hermanitas bueno por acá nos dice vas a tener contacto con personas espirituales con personas escorpión que les gusta mucho el tema de la espiritual del tercer ojo de los chakras del tarot estás en tu medio escorpión porque tú también tienes una persona muy intuitiva y vas a tener conversaciones con esas personas Escorpión no aceptes cosas que no quieras no recibas cosas que no quieras no recibas de la parte de estas personas ni joyas ni vestidos ni comida tú pon un buen pretexto y no recibas absolutamente nada porque luego por ahí vienen malas energías energías que te mandan para ti y escorpión fácilmente las carga porque es como si fueran pues un diamante que está recibiendo y recibiendo energías tanto negativas como positivas así cuidado en no recibir regalos de personas que aparecen de pronto en tu vida caballero de espadas y el ocho de pentáculos algunos de mis escorpión pudieron tener móvil en el trabajo es decir una persona que te quiere quitar un puesto y te hace sentir mal o te regaña o te humilla en el trabajo a pesar de que eres una persona sumamente dedicada y tienes que tener cuidado con una traición en el trabajo escorpión y una persona que básicamente quiere tu puesto quiere tu lugar bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la próxima próxima suscríbete 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 bye escorpión